Y vamos con otra información, el Instituto Nacional de Investigaciones Forenses y NACIF depositó en el cementerio de la Máximo Gómez los restos analizados y que dieron negativo al héroe nacional, Francisco Alberto Camaño de Ño. Juan Reyes está en directo desde el cementerio de la Máximo Gómez con más informaciones. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses depositó en el cementerio de la avenida Máximo Gómez y en la tumba de Francisco Alberto Camaño de Ño los restos que fueron sumados en el mes de mayo del año pasado y que fueron estudiados y analizados y cuya prueba de ADN dieron negativo a ser de Francisco Alberto Camaño de Ño. Pero en este escenario, los parientes del coronel de Abril dividieron su opinión entre quienes dicen que estos sí son los restos de Camaño y quienes respaldan el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Algunos plantearon que la investigación hecha por la Procuraduría General de la República viola la ley que ordena que se lleven al Partido Nacional los restos del coronel de Abril. No son esos los restos del coronel de Camaño. Esos restos ya se demostró que pertenecen a tres personas, dos hombres y una mujer. Se comprobó mediante prueba de ADN. A mí me tomaron la muestra de ADN, a mi otro hermano le tomaron la muestra de ADN. Y nosotros apoyamos al INACIF en el trabajo que hizo porque sabemos que lo hicieron con experiencia, con sabiduría y además con seriedad. Los estudios determinaron que esos no son los restos de Camaño, eso es el estudio de INACIF, que son bastantes incapaces, violando la ley y violando una sentencia. Entonces nosotros solicitamos. Se hizo la prueba de ADN y se comparó con los familiares directos y no, y salió negativa. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Nosotros entregarle al Ministerio Público, venimos a acompañar al Ministerio Público, ¿qué se hace con los restos que tenemos? Venimos a seportarlo al mismo lugar donde nosotros lo exhumamos. Pese a la incertidumbre, ya fueron depositados en la tumba que se ve a mis espaldas los restos del Coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño de Ño. Eso es todo lo que tengo en regreso con ustedes, al Centro de Noticias. Juan, muchas gracias por este reporte.